Anoche, y ahora sí vamos con las 47 noticias de Alofoque, Santiago reveló que Manolo Zuna era el chivato, el chota del edificio rojo. ¿Cómo chivato? ¿Y qué argumento él tiene para decir eso? Hay personas que no sabían que Manolo Zuna sí estaba en el edificio rojo, en un proyecto que se llama Finanzas con Humor. Pero hace tiempo que él salió de ahí. Hace tiempo que él salió de ahí. Cuando pasa todo lo que sucede con Jony Estrella y las informaciones que las da primero Manolo Zuna con relación a la renuncia, le echan la culpa a Larimar Fiallo, que Larimar está en Finanzas con Humor. ¡Chivata Larimar! No fue Larimar. Que Larimar estuvo con Manolo Zuna durante mucho tiempo en El Mañanero también. Y dicen, ah, quien le da la información a Manolo es Larimar. Él hace un video diciendo que no era Larimar, pero ya todos teníamos ese chip en la mente. Santiago ya reveló que tiró una noticia falsa a alguien cercano a Manolo Zuna de que finanza con Humor salía del edificio rojo para ver si le decían la información a Manolo. Y en efecto, le dijeron la información a Manolo y Manolo lo dio como una gran primicia. O sea, descubrieron quién era el chivato que le mandaba la información a Manolo. Le tiraron de la suelo. ¿Están entendiendo? Ok. ¿Recuerdan que el sujeto le dijo mucho mamarrr a la venezolana? Sí. A los foques le dijo 47 veces más a Manolo Zuna, de los que el sujeto le dijo a la venezolana. Se lo comió con yuca, fue denigrante. No, no puedo creer eso. Y yo que quiero tanto a Manolo, me sentí muy mal. De San Santiago Matías, un hombre que es miembro de la iglesia, hermana de la caridad, pies descalzos. Él no es capaz de decir toda esa mala palabra. Él no es capaz. Él no es capaz. Cuidado que está hablando de papi. No es capaz. Confía en mí. No es capaz. Tíralo. A lo que te dé tu maldita gana. Y enfréntame de frente. Esto dice que cristiano. Los cristianos dan amor. Cuando le pasa algo a alguien, buscan paz y la mierda y le mandan mensajes de prosperidad a otro. Yo no, yo soy un demonio, pero con un corazón de Dios. Y a una mierda de fuego. Me dimos una información errónea para saber quién era el chivato. Juan Carlos Gilbert, mi socio de Alofoca Miami y de Finanza con Humor, Juan Carlos Gilbert le dijo a esa persona, no vamos para otra plataforma, no vamos del edificio rojo. A las 10 de la mañana. Ajá. Adivina el mamá. Y a las 12 del día dio la información igualita como la mandamos a decir. Manolo Zula. Y gozándosela. A tu madre, Manolo Zula. Un millón de veces. Él es de Tecachi. No, tenemos la Tecachi. Y él es la vía de hablar. Ah, ya. Pero. O sea, él confía en esa persona. Él viene siendo la fibra óptica. Santiago, pero ¿por qué tú te molestas con el chivo? Tú le llevas la información. Oíte. Me alegra de todo y que cristiano. El cáncer del don Omar era a ti que tenía que dar. No, no. Pero. O sea, él confía en esa persona. Él le lleva la información. Oíte. Si Dios te bendiciera, tú estuvieras ready. Que traicionaste al boli. Y a todo el mundo. Por cuál. Y por qué. Un millón de veces. Y a lo que tú quieras. A lo que te dé tu maldita gana. Y enfréntame de frente. O de nuevo. A lo que te dé tu maldita gana. Y enfréntame de frente. Esto dice Cristiano. Ay, Dios mío. Tanto que yo quiero a Manolo Osuna. Y fue tan maltratado por mi jefe a los foques. No, señor. Bien bueno, Manolo Osuna. Pero que tú no tenías que darle a Manolo. A la que tú tenías que darle piña. Era el chivato que estaba llevando. Porque Manolo simplemente se está haciendo eco de una información. Si a mí me llaman. Y me dicen. Lirio. Bruno Mars va para República Dominicana. Y en el aeropuerto estaba trancado en un baño con fulana. Ok. Yo no tengo culpa de que un chivato vino y me dio la información. Yo la doy y me busco mi view. Ahora, la persona que filtró la información era la que tú tenías que darle. Pero ¿por qué tú no le diste? Porque seguro la persona que llevó la información en efecto era el animal. Fue una pregunta. No lo sé. Yo tengo dudas todavía. Porque no tengo la certeza. Hay un chivato entre ellos mismos que tiene que ver con Johnny Estrella. ¿Por qué? Porque Johnny, aunque el chivato comentaba cosas de Johnny. Esto no es radio. Johnny estaba junto a Manolo Osuna durante mucho tiempo en Finanzas con Humor. Y junto a Larimar también. Para mí, que no es Larimar. Para mí es alguien que está dentro de la plataforma. Que es amigo de Johnny. Se lo digo a Johnny. Y Johnny se lo digo a Manolo. O sea, que Johnny es la chivata. Puede ser una cadena. Porque si Johnny no está dentro del edificio. Y eso pasó recientemente. Tal vez no tiene forma de enterarse. Pero Johnny tiene gente ahí adentro. Pasó la semana pasada que fue cuando Manolo dijo que Johnny había renunciado. Ah, bueno. Pues entonces Johnny. Ah, pero Johnny estaba ahí todavía cuando se filtró la noticia. ¿O fue Johnny? Claro que no. Pues ya no fue en buenos términos. ¿Fue Johnny? ¡Fue Johnny! ¡Fue Johnny, Ali David! ¡No! ¡Ali David! ¡Fue Johnny! Todo apunta, Johnny. A mí tú no me vas a coger de idiota. ¡Fue Johnny! Ni me vas a coger de ninguna manera tampoco. Si Manolo dice que Larimar no lo cogió de bocina. Porque ya no me voy a coger. No me voy a coger. Y entonces queda la posibilidad de que sea Johnny o cualquier otra persona. Mi hermano, Manolo Zuna es una figura que no anda relacionándose y que tan profundamente con técnico. Manolo Zuna es un tipo... Es demasiado antipático para eso. Y reservado. Es demasiado reservado. Dentro de ese edificio. Es demasiado maleducado. De las pocas personas que quedan amigos de Manolo Zuna, está Johnny Estrella, que estaba ahí en esos días, que tú dices, Larimar Fiallo, no sé si todavía está ahí. El mismo Juan Carlos, que no terminaron muy bien, el mismo Manolo lo dijo ayer en su programa, que no terminaron muy bien ellos. Y creo que de la parte administrativa, creo que Melvin es amigo de Manolo. Pero independientemente de todo, la que pudo filtrar esa noticia porque salió en malos términos fue Johnny Estrella. A mí no me venga con eso. Esta es la noticia publicada en el portal de Instagram del programa de Manolo Zuna. Póngelo en pantalla completa porque hay un like que me llama poderosamente. La atención. ¿Quién le dio like a que saliera del aire en el edificio rojo? Robert Sánchez y Johnny Estrella. Robert Sánchez. Ahí no dice Johnny Estrella. Y esa foto roja de perfil de un rostro de una femenina, ¿ese es Johnny? Ese yo creo que es el interrante. Búscalo ahí, búscalo ahí. No, ese no es Johnny. Búscalo ahí. Ese es de Gaby. No, búscalo ahí. Yo la estoy viendo aquí. Para mí ese es Johnny. Búscalo ahí, que yo puedo ser loco, pero no soy ciego. ¿Quién es? No, no es Johnny. Cambió la foto de perfil. Déjame decir que no. Ese es Johnny. Tampoco es Gaby, no. ¿Quién es? La del fondo rojo no sé quién es. Ah, Gabriel Amelo. El Chot Perfecto, entonces, que es el programa de cositas, da la información. Esto, entonces, hizo que Santiago se diera cuenta de que Manolo trabajaba asociado con el Chota. Manolo no es el Chota cada piso. El Chota es el que le dijo a Manolo, pero Manolo sabe quién es el Chota. ¿Y Manolo tiene alguna culpa de eso? No, bueno, no lo sé. Y si Manolo... Yo le defiendo a Manolo porque me cae demasiado mal. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando viene a ver, hay muchos bochinches que se han filtrado y no han salido públicamente porque no es desde ahora que Santiago viene diciendo de que hay un topo. Es que en todos los programas hay chivatos. Que el DJ Topo está en el edificio. No, que hay un topo. Ah, que hay un topo. En todos los programas hay chivatos porque todo el mundo conoce a todo el mundo. Tú haces una reunión con la Barbie en privado, aquí en Los Dueños del Circo, y mañana en cualquier sitio perencejo, ¿alguien sabe lo que se habló en esa reunión? Siempre pasa. Entonces, yo no veo el problema. Ahora, si tú montaste ese gancho y se lo dijiste a una persona, lo que a mí me sorprende es que Santiago en ese en vivo, con lo frontal que él es, no haya mencionado el nombre del chivato. Porque a lo mejor el chivato estaba de acuerdo con Santiago para hacerle la trampa a Manolo Oshuna. Ah, o sea, que entonces Jony engañó a Manolo. ¿Por qué tú dices que es Jony, chico? Porque ya lo todo me da que fue Jony. Me disculpa, Jony, pero todo me da que fuiste tú. Este video se lo voy a enviar a Jony para que vea que es este, mi amor. Ah, bueno, ya sabes. No, pues que ya conmigo, pues ya sabes que fue ella. Ahora, una pregunta. ¿Manolo Oshuna tiene cara de... ¿O no? No, no. A mí lo que me llamó la atención fue toda esa mala palabra que él dijo. Santiago sabiendo la gran cantidad de menores de edad que lo siguen a él y que lo idolatran. Gracias. Mmm. 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 Gracias.